Muy buenas tardes a todos. Soy Marcos Aymartín, asesor técnico de Biogenes y Vagó para Argentina. Les agradezco a los que se están sumando a la propuesta del día de hoy. Sabemos que hay gente de distintos países. Siempre mencionamos que este ciclo de webinars está destinado a generar valor a través de la experiencia y el conocimiento de los disertantes que hemos ido invitando. La idea es realizar una actualización y difusión de temas de interés para los veterinarios, productores y todos aquellos que forman parte de la actividad agropecuaria. Pretendemos a través de estas charlas realizar un aporte para elevar el nivel de discusión y contribuir a mejorar la salud y productividad de los rodeos, siempre apostando al correcto manejo, a la prevención, a través de los planes sanitarios y también del bienestar animal. En esta oportunidad le quiero agradecer, le queremos agradecer al doctor Ernesto Vigliso por aceptar nuestra invitación para hablar de ganadería y sustentabilidad ambiental. En estos tiempos que corren, donde los consumidores demandan mayor conocimiento de los alimentos que consumen, se hace muy necesario que todos los que formamos parte de la cadena tengamos los argumentos necesarios para poder contarle a la sociedad que la ganadería puede convivir y ser sustentable con el ambiente. Para eso invitamos a un especialista. Ernesto Vigliso es ingeniero agrónomo, es máster en producción animal, tiene un doctorado en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Está especializado en el estudio de la relación producción-ambiente. Es investigador principal del CONICET, ex investigador del INTA, miembro del Consejo Asesor Académico y profesor visitante de la Universidad Austral. Ha dictado cursos de posgrado en varias universidades. Es autor de publicaciones científicas, varios libros y coautor de informes internacionales sobre cambio climático y medio ambiente. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. Es profesor honorario de la Universidad de La Pampa, socio honorario de ACREA. Colabora y asesora actualmente a organizaciones privadas y empresas del sector agropecuario en Argentina y Mercosur. Ha recibido premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Un orgullo de tenerle un vasto currículum. En el chat de la reunión podrán ir realizando preguntas y consultas. Yo, al finalizar la presentación, las iré transmitiendo a Ernesto, todas las que se vayan haciendo. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias Marcos. Muchas gracias extensivas a Ekelina Juan Cruz. Y por supuesto, muchas gracias a Biogenesis Vago, que ha tenido la confianza y me da la oportunidad de dirigirme a la audiencia. El tema que se me pidió para esta ocasión es analizar brevemente el desafío de la sustentabilidad ambiental en ganadería. Y a eso voy a tratar de referirme. Y al final de la presentación me interesan las preguntas, pero quizás me interesan más las opiniones que ustedes puedan derivar, porque esas a su vez me enriquecen a mí. Entonces, arrancamos con este tema, el desafío de la sustentabilidad ambiental en ganadería. Acá tenemos un problemita técnico. Bueno, yo voy a comenzar planteando también brevemente el contexto. Y diría que el mensaje principal de este contexto es que el negocio ganadero claramente se complejiza con el paso de los años. En realidad, la complejidad creciente del conocimiento en las ciencias agropecuarias es lo que determina esta misma complejización de la problemática ambiental en el negocio ganadero. Yo recuerdo cuando yo era estudiante y seguramente, estudiante como agrónomo, y seguramente les habrá pasado a los veterinarios también, donde el foco del análisis de los problemas al comienzo de nuestra carrera y cuando nos recibimos los primeros años de profesionales, era claramente para los agrónomos el potrero, para el animal para un veterinario, pero posteriormente a eso, saliendo ya con esa formación, empezamos a entender que el problema era más complejo y que ya no hablábamos del animal como unidad o foco de análisis o del potrero para los agrónomos como foco de análisis, sino que empezábamos a hablar del sistema productivo, empezábamos a mirar el conjunto del sistema productivo y la relación entre distintas actividades productivas, dentro de las cuales obviamente estaban las ganaderas. Con el paso de los años, entendimos que a partir de los sistemas productivos se generaban distintas cadenas agroalimentarias, de la carne, de la leche, de la lana, de la soja, del maíz, etc. Y la cadena alimentaria agrega un nuevo nivel de complejidad en el análisis. Ya en esta etapa, diríamos, ya teníamos la vida bastante más complicada que antes, cuando recién egresamos como profesionales. Y últimamente ya nos involucramos en las problemáticas globales. Nosotros ahora tenemos casi la obligación y el compromiso de analizar el sistema agroalimentario global, que básicamente estudia la relación de los sistemas alimentarios entre países y regiones. Hoy no podemos prescindir de estas distintas escalas de complejidad en las cuales nos vemos involucrados. Digamos, respecto a este último tema, el sistema agroalimentario mundial, que se ha avanzado mucho en el conocimiento y hoy podríamos plantearnos dos visiones distintas. O sea, cómo deberíamos comer, por un lado, de acuerdo a lo que sería un plato saludable, que se llama el modelo Harvard, un plato saludable, que tiene, por ejemplo, un 50% de frutas y hortalizas, un 17% de proteínas de carnes, un 4% de lácteos, aceites y grasas y un 26% de cereales y harinas. Esa es aproximadamente cómo se conformaría la dieta ideal de un plato saludable, de acuerdo al modelo de Harvard. Pero, ¿cómo producimos? En realidad, el mundo está produciendo con un, llamaríamos un mega desajuste. ¿Por qué? Porque producimos más de algunos de esos componentes y mucho menos de otros. Por ejemplo, si el plato de Harvard nos pide un 17% de carnes, nosotros estamos produciendo a escala global un 11% de carnes para satisfacer esa demanda. Además, nos aparecen los azúcares como una oferta que hacemos y que no aparece en la dieta saludable que nos surgió de esta universidad. Nosotros producimos muchos más cereales y harinas que los que demandan una alimentación saludable y producimos también mucho menos frutas y hortalizas que las requeridas en el plato saludable. Y lo propio pasa con los aceites y grasas. Producimos más aceites y grasas de lo que demanda la dieta. Entonces, este desbalance o este desajuste entre ambos tipos de dietas y de componentes de dieta es lo que se está analizando fuertemente hoy a nivel global. Hoy podemos decir que entre el año 2000 y el año 2016 se han ido cambiando las condiciones de nutrición en los humanos. Por ejemplo, en las economías de bajos ingresos eran obviamente las que tenían los mayores índices de nutrición. En 16 años esa barra roja que se ve abajo bajó un poco y a medida que nos vamos desplazando hacia economías de ingresos medios bajos, medios altos y economías de ingresos altos, el problema de nutrición prácticamente va desapareciendo y en cambio aparecen otros problemas que están asociados al sobrepeso y a la obesidad. Es así que los, diríamos, las mayores evidencias de sobrepeso y obesidad ocurren en las economías de ingresos más altos. Y a su vez tenemos la problemática ambiental. Yo acá lo que les voy a presentar es cómo han ido evolucionando las percepciones del riesgo global en la cumbre de Davos que se realiza todos los años en Suiza. Es una encuesta que realiza el Foro Económico Mundial y este año se reunieron también en el 2021 y repitieron esa encuesta dentro de la comunidad de negocios, la comunidad de, digamos, de los gobiernos nacionales, la comunidad académica y de ahí van extrayendo cuáles son los principales problemas que estarían agobiando, sobre todo, la comunidad de negocios en distintos momentos. Por ejemplo, en la cumbre de Davos del 2012 lo que preocupaba eran las fallas financieras, las crisis hídricas, las crisis alimentarias, el desbalance fiscal y la volatilidad en el precio de la energía. Era algo que preocupaba a esa comunidad de negocios en el 2012. Esto fue modificándose y en el 2016 aparece ya un cuadradito en verde que indica que emerge un problema ambiental por primera vez en esas encuestas. Por supuesto, aparecen otros componentes clásicos como las crisis hídricas, empieza a aparecer la migración involuntaria, los shock de precios en la energía, las armas de destrucción masiva, pero aparece por primera vez en el 2016 una preocupación seria en torno al abordaje del problema climático. O sea, sobre cinco componentes o capítulos, uno estuvo dedicado al ambiente. Si nos vamos al 2021, o sea, el que tuvo este año lugar en Davos en el mes de enero, encontramos con que de los seis componentes que generan preocupación en la comunidad de negocios, cuatro de ellos estaban directamente relacionados con los problemas ambientales. Siempre el abordaje climático es la principal preocupación, pero también la pérdida de biodiversidad, la pérdida de recursos naturales, el daño ambiental que están provocando los humanos, y en un segundo, digamos, ranking, aparecen las enfermedades infecciosas, justamente este año, que es un año COVID, era de esperar, y persiste el tema de las armas de destrucción masiva. Con esto quiero demostrarles que en la agenda mundial, tanto de las comunidades de negocio, como de los ambientes académicos, como de los foros internacionales de gobernantes, el problema ambiental se está instalando cada vez con mayor fuerza. Ya no es un problema únicamente de la comunidad académica o científica. Bueno, esto va asociado a lo que, digamos, a un instrumento nuevo, que es el Pacto Verde Europeo, que ha producido el Parlamento Europeo, que empieza a definir políticas hacia adentro y hacia afuera de la Unión Europea. Por ejemplo, el programa del campo al tenedor, así se llama, enfatiza que los actuales sistemas de producción de proteínas animales son contaminantes, degradan recursos naturales, causan pérdida de biodiversidad y favorecen el cambio climático. Por lo tanto, dicen que, o indican que deben ser reestructurados. Aquí empiezan a aparecer ya problemas directamente asociados a la relación ganadería-ambiente. Otro aspecto que incluye este Pacto Verde Europeo es que se deben reducir significativamente el uso de plaguicidas químicos, fertilizantes, antibióticos que utilizan los animales por su efecto contaminante en el ambiente. Y sugiere penalizar seriamente la deforestación ilegal. Otro aspecto que indican es que se debe favorecer el secuestro de carbono en el suelo. Es algo que vamos a ver a medida que avancemos en esta presentación. Y se deben reducir las emisiones de carbono, preservar las fuentes de agua dulce y promover el bienestar animal. Algunos aspectos directamente vinculados con la ganadería. Y un aspecto importante con que cierran estos principales dictámenes indica que los países que comercian con la Unión Europea deberán adecuarse a sus nuevas regulaciones y estándares ambientales, los cuales serán promovidos globalmente. O sea, la Unión Europea aspira a transformarse o a convertirse en un líder mundial en esta visión que relaciona la problemática del medio ambiente con los sistemas productivos. Por otro lado, en distintas comunidades académicas y científicas ya directamente mandan al frente a las grandes empresas exportadoras de carne como factores que juegan un rol muy importante en la emisión de gases de efecto invernadero. Ahí lo que se ven son las principales 20 que han sido detectadas en algunos estudios, de las cuales las que están en rojo corresponden a la carne, las que están en azul corresponden a los lácteos y les van asignando un número de acuerdo al volumen total de gases de efecto invernadero que emiten. Por ejemplo, JBS, Tyson y Cargill son las tres primeras emisoras a nivel mundial. Esto antes no aparecía, pero ahora ya aparece, diríamos, aparece abiertamente. Por ejemplo, una cosa que dice este gráfico es que estas principales, estas primeras 20 emisoras que tienen que ver con el negocio ganadero emiten tanto como todo Alemania, como todo el país, diríamos, en un solo año. O sea que la cosa se va poniendo cada vez más compleja y más complicada para el negocio agropecuario. Bueno, pero a todo esto, diríamos, más allá de este contexto desafiante que nos plantean, también hay una cantidad de mitos y relatos que están desafiando a la ganadería global y que tenemos que tener en cuenta para no caer cautivos de esas narrativas. Hace unos años, cuando Albert Einstein era profesor de física en una importante universidad americana, le decía, al iniciar sus clases de física, le decía a sus estudiantes que convenía evitar tres accidentes geométricos en la vida. los círculos viciosos, los triángulos amorosos y la cuadratura de algunas mentalidades. O sea, evitar las mentalidades cuadradas que él quería significar las mentalidades cerradas que había en la ciencia. Y aquí, esto lo asociamos directamente con el relato vegano ambientalista. Esta es una imagen que está circulando rápidamente y fuertemente en Internet donde se ve un bife, un bistec, diríamos, ya cocido para ser consumido, pero a su vez lo que le hacen es ponen un tenedor y ponen que con ese trozo de carne se va una cantidad significativa de bosques de distintas naturales, principalmente bosques tropicales. O sea, intentan mostrar hasta una figura, a través de una figura de alto impacto, cómo puede estar afectando la crianza de animales en los bosques, en la biodiversidad y en la destrucción de los ecosistemas. Aparecen, por otro lado, una campaña de los veganos muy, muy fuerte. Estos son algunos de los carteles que uno puede encontrar pegados en las calles o sacados de Internet donde se mezclan distintas cosas, desde la explotación animal hasta el patriarcado, la liberación femenina, o sea, hay una cantidad de elementos y de algunas figuras conocidas que comienzan a adherir a estas posturas. Esto, naturalmente, es una complicación para el negocio ganadero, porque hoy el lobby ambientalista y vegano en la Unión Europea tiene mucha fuerza y tiene una fuerza tal que es capaz de desviar algunas políticas que antes tenían una naturaleza distinta. Por ejemplo, el lobby ambientalista dice que la producción ganadera en general, mejor dicho, el lobby vegano más que ambientalista, indica que la producción ganadera en general y la bobina en particular tienen un alto impacto ambiental y afectan negativamente la salud humana. También dicen que para producir proteínas, la ganadería demanda grandes cantidades de tierra y agua y emite grandes volúmenes de gases invernaderos y contaminantes del agua y del aire. Y nos indican que el consumo de carnes deteriora la salud cardiovascular y es causal de distintas variantes de cáncer en humanos. Todo esto puede tener algún viso de realidad, pero tiene un factor muy importante de relato y de mito. pero la influencia es tan importante que hoy estos grupos ecologistas y veganos en Europa plantean una visión rupturista del agro tradicional. O sea, tratan de desacoplar la producción de carnes y lácteos del uso de la tierra y con el argumento de que es necesario reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Y así aparece lo que hoy se llama se denomina carne vegetal o sea, los sustitutos de la carne la cría de insectos como una fuente de proteína o la carne cultivada en laboratorio que aspiran todavía a mucha distancia a competir con el negocio ganadero tradicional. Lo que no pueden nadie va a poder ignorar es que existe una relación muy ajustada entre el producto bruto doméstico per cápita o sea, el ingreso de las personas en distintos países en un año con el consumo de carnes. Hay una asociación muy clara y es muy evidente que a medida que los ingresos de las poblaciones en distintas regiones del mundo aumentan también aumenta la tendencia a consumir más carnes y esto no sé cómo van a ser para pararlo porque es una tendencia muy clara y muy manifiesta medida desde hace muchos años. Y aquí vinculamos esto a otro aspecto que tiene que ver con los relatos. Si nosotros comparamos las emisiones globales del planeta con las emisiones de la ganadería bovina encontraríamos por ejemplo en el gráfico este que estoy presentando se presentan las emisiones anuales del planeta que van claramente en ascenso han ido desde los años desde la década del 80 hasta la actualidad aumentando persistentemente las emisiones globales del planeta y aparece ahí un puntito que es el año COVID el año 2020 donde las emisiones bajaron drásticamente como ustedes habrán visto en los medios de comunicación y por otro lado se muestran las emisiones anuales de la ganadería bovina que también van en aumento pero si en ambos gráficos ustedes ven las coordenadas o sea el eje de la izquierda el eje vertical de la izquierda se dan cuenta que los números son completamente distintos y si hoy superponemos el gráfico de la izquierda con el gráfico de la derecha aparecería algo así que las emisiones globales de todos los sectores de la economía llevan una tendencia creciente y es apenas perceptible el aumento de las emisiones globales debido a la ganadería bovina ustedes ven la tremenda diferencia y la tremenda brecha que se va ampliando con el paso de los años entre las emisiones globales y las emisiones de la ganadería bovina y esto es algo de lo cual habitualmente no se habla estos datos los saqué de dos fuentes inobjetables como son una fuente de origen inglesa World Waring Data y las estadísticas de la FAO y esto que significa que cuando nosotros vemos la participación porcentual de las emisiones de la ganadería bovina en las emisiones totales del planeta dentro del periodo 1990-2020 encontramos con que en las emisiones globales la ganadería cada vez participa menos y llega estoy refiriendo a la ganadería bovina y participa menos y ya representa un porcentaje muy bajo de las emisiones globales claro ahí aparece el COVID como un punto que eleva las emisiones de la ganadería simplemente porque bajaron las emisiones globales o sea simplemente por eso en términos porcentuales aparece ese salto pero diríamos esto generalmente no se dice no se indica pero realmente la ganadería bovina influye muy poco a nivel global en las emisiones globales y hay otro aspecto también que da lugar a relatos no clarificados por ejemplo cuando comparamos los sistemas biológicos dentro de los cuales está la ganadería a la izquierda en el gráfico de la izquierda con los sistemas diríamos de base más física como son la energía el sistema residencial el sistema vehicular de transporte la industria etcétera encontramos con que las rutas que sigue el carbono que se emite son completamente distintas mientras en el gráfico de la izquierda en los sistemas físicos es un sistema de ciclo abierto o sea se extrae petróleo del subsuelo ese petróleo se quema a través de todos estos sistemas físicos y se emite carbono hacia la atmósfera con una característica cada vez extraen más combustibles fósiles el carbono se va acumulando en la atmósfera y siempre aumenta en cambio cuando analizamos los sistemas biológicos que tenemos a la derecha que encontramos que estos sistemas tienen la capacidad de hacer fotosíntesis y tanto la ganadería como los cultivos como la forestación los biocombustibles lo que hacen es capturar carbono que ya existe en la atmósfera ese carbono es utilizado es capturado por fotosíntesis almacenado en las plantas consumido por los animales y ese carbono vuelve a cerrar el ciclo o sea que no está extrayendo petróleo y aumentando la cantidad total de carbono en la atmósfera acá lo que este es un ciclo cerrado en el cual la cantidad de carbono neto que se absorbe y se emite va a ser siempre la misma o sea la cantidad de carbono en la atmósfera va a ser siempre la misma entonces estas dos características tampoco se habla mucho de esto pero es algo que tenemos que tener en cuenta alguien podrá decir bueno si el animal consume carbono a través del pasto y lo convierte en metano que es un potente gas de efecto invernadero eso es cierto pero al cabo de un tiempo ese metano se degrada y la cantidad de carbono que queda de la degradación de ese metano va a ser siempre más o menos la misma y a su vez otro aspecto que se está hablando cada vez más pero que todavía no es del todo conocido es cómo inciden las distintas fuentes de emisión de carbono cuando nosotros deforestamos desmontamos y quemamos por ejemplo en un bosque para habilitar tierras ese dióxido de carbono que emitimos que tiene un valor uno para ser comparado con los otros gases de efecto invernadero es un valor relativo puede llegar a durar se calcula unos mil años en la atmósfera o sea va a tener un tiempo de residencia muy muy largo el óxido nitroso que es otro gas potente de gases de efecto invernadero que tiene una potencia de calentamiento global mucho más alta que el dióxido de carbono 310 veces más alta pero ese óxido nitroso se calcula que dura en la atmósfera o persiste unos 100 años y esto es producto de la surge de digamos en ganadería de las heces y de la orina que emiten los animales y el tercer gas de efecto invernadero es el metano que si bien es 21 veces más poderoso que el dióxido de carbono como potencial de calentamiento tiene una vida mucho más corta esto lo estamos aprendiendo ya hace muy poco tiempo porque tiene una vida vida media mucho más corta en la atmósfera puede durar diríamos alrededor de unos 10 o 12 años entonces uno tiende a acumularse como es el dióxido de carbono por su duración le sigue en importancia el dióxido nitroso y el metano que la molécula de metano se desarma más o menos al cabo de unos 10 años ¿cuál es el impacto relativo que tienen distintos países como emisores de gases de efecto invernadero? bueno acá tenemos un conjunto de países dentro de los cuales ahí tenemos la Argentina está en un círculo rojo y cuando analizamos cuánto pesa el sector agropecuario argentino en las emisiones globales más o menos las estimaciones varían pero se puede calcular que representan aproximadamente el 0,57% de las emisiones globales ya no llega al 1% o sea apenas casi el medio por ciento de las emisiones globales y de allí la mitad prácticamente lo emite el sector rural un 0,12% lo emite el sector ganadero o sea todas las actividades ganaderas y se calcula que el sector ganadero bovino emite entre el 0,09% y 0,15% de las emisiones o sea de las emisiones globales es un valor realmente insignificante que no tiene ningún peso no mueve el amperímetro en las emisiones globales por lo tanto todas estas historias que se van creando alrededor o en torno al efecto al impacto que tiene la ganadería sobre el calentamiento global hay que tomarlo con pinzas hay que analizar los números y hay que analizar los países que provocan esas emisiones y cuánto inciden por otra parte otra cosa que se que se achaca a la ganadería es que debido a la expansión de la frontera ganadera se ha hay una enorme cantidad de bosque perdido tanto en Brasil como en la Argentina y te incluiríamos también por supuesto el Paraguay en esto sin embargo hay estudios una de ellos es el USDA digamos el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos del 2017 que muestra cómo fue la composición de las hectáreas deforestadas en Brasil y Argentina entre el año 96 y el 2013 lo que está ahí en un color marroncito implica que ahí sí la expansión ganadera de la frontera ganadera tuvo un impacto muy fuerte sobre la deforestación pero cuando nos vamos a la Argentina encontramos con que ha sido sobre todo el cultivo de soja el principal factor que ha guiado la deforestación que ha conducido la deforestación sobre todo en el NOA de Argentina aunque estas tasas han empezado a declinar aceleradamente en los últimos años ya la soja no es el principal deforestador en la Argentina y la carne tiene un porcentaje de participación mucho más bajo entonces esta es otra historia que es necesario esclarecer pero no solamente es el relato que aparece en los medios la narrativa o los mitos que se difunden sino que también hay lo que llamaríamos un sesgo científico un sesgo científico no es un relato es diríamos una exposición basada en datos en datos medibles en datos reales pero de acuerdo a como miramos la información que estamos analizando es como pueden aparecer o no sesgos científicos por ejemplo cuando se analiza este es un trabajo publicado fue un trabajo muy consultado digamos publicado por Alexander y otros en el año 2016 estos autores analizaron la eficiencia energética de la producción de carne expresada en porcentaje o como porcentaje mejor dicho de las calorías consumidas que se convierten en producto animal entonces el sistema más eficiente que ellos encuentran es la producción de leche entera le sigue en eficiencia la producción de huevos la carne aviar la carne porcina la carne ovina y la carne vacuna o sea que los rumiantes carne ovina y carne vacuna son aparecen claramente mostrados como las especies más ineficientes en la conversión de la energía en producto en producto animal otro tanto ha ocurrido con las proteínas en el mismo trabajo que nos muestran que nos muestran sus resultados bueno en el caso de las proteínas convertidas en producto animal el más digamos la actividad más eficiente es la producción de huevos seguido por la leche entera carne aviar carne porcina y al final carne ovina y carne vacuna es otra manera digamos donde se ve claramente penalizada la carne animal no es que estos factores de conversión estén mal están yo he leído el trabajo están muy bien medidos y esos factores de conversión son reales pero que ocurre que esto nos lleva a planteos que han sido que han tenido mucha influencia actualmente en la política europea y en esto han hecho pie muy fuerte los veganos y los ambientalistas para cuestionar todo lo que tiene que ver con las carnes aquí lo que se presenta es un resultado de una investigación muy potente hecha en la universidad de Oxford en el año publicado en el 2018 que consistió en analizar una cantidad muy grande de datos que involucraron a 38.700 establecimientos en 119 países o sea este número tan grande de diríamos de muestras analizadas es lo que le da la potencia a este trabajo pero la potencia de este trabajo termina perjudicando lo que es el negocio ganadero por ejemplo cuando en ese trabajo se analizan cuatro variables por ejemplo la tierra requerida para producir 100 gramos de proteína claramente aparece la carne ovina la carne bovina el queso digamos un producto lácteo y la carne porcina como las actividades que demandan más tierra en cambio demandan mucho más tierras por su conversión perdón mucho menos tierra por su conversión el trigo maíz arroz soja acá ya aparece un claro sesgo apuntando hacia la hacia la producción a favor de los productos vegetales y ahí es la línea de corte entre los animales y los vegetales cuando analizan el agua requerida para producir 100 gramos de proteína aparece también un lácteo como son los quesos los que consumen más agua la carne porcina la carne ovina y la carne bovina y mucho menos agua aparecen consumiendo soja maíz arroz y trigo cuando analizan los gases de efecto invernadero emitido para producir 100 gramos de proteína de nuevo aparecen la carne bovina la ovina queso carne porcina como los más emisores y los menos emisores son los productos agrícolas que se presentan en este estudio y cuando analizan los contaminantes o sea la cantidad de fósforo emitido que puede contaminar los recursos acuíferos que se emiten al producir 100 gramos de proteína encontramos un proceso parecido la carne bovina aparece como la actividad más contaminante seguido por la ovina la porcina los quesos y mucho menos trigo maíz soja y legumbos esto este trabajo ha tenido un impacto muy muy grande y ha ejercido una influencia también muy importante en lo que es las políticas del pacto verde europeo estas son cosas que hay que tener en cuenta y hay que ver cómo se pueden neutralizar estos este tipo de análisis ahora bien de qué olvidan este tipo de análisis olvidan analizan todos desde la perspectiva de una visión de los rumiantes europeos que están casi siempre confinados y a los cuales se les lleva el alimento en la boca mucho de ese alimento es comprado en América América del Sur América del Norte y es transportado hasta la boca del animal pero de qué nos olvidamos que nuestros sistemas de producción tienen una base pastoril y esa base pastoril consiste genera una ventaja que es la capacidad que tienen los rumiantes para digerir la fibra que es esta capacidad es muy alta en el caso de bovinos y ovinos y es muy baja en el caso baja o nula en el caso de aves y cerdos por ejemplo entonces no nos olvidemos que aproximadamente el 80% de nuestras tierras de pastoreo son tierras pastoriles dedicadas a la ganadería donde la ganadería pastorea directamente los pastos y convierte la fibra de esos pastos en una proteína de muy alto valor biológico ya sea carne ya sea leche y esta es una desventaja que tenemos cuando no nos incluyen la digestión de la fibra como un factor de comparación en este caso en ese estudio se omitió totalmente la capacidad que tienen los rumiantes para producir proteína para producir producto a partir de la fibra que no pueden hacer otras especies como los monogástricos y las aves ahora bien ¿cuál es el mega desafío que tenemos que enfrentar en el siglo XXI? tenemos que diseñar lo que llamaríamos sistemas carbono neto cero o sea sistemas que emitan tanto carbono como secuestren y ahí diríamos está un poco la base o el sustento de todos los acuerdos que han firmado los países en la cumbre del 2015 en París y en las sucesivas cumbres que se fueron que fueron ocurriendo en otros lugares la conclusión es que llegamos a la necesidad que tienen los humanos de diseñar sistemas carbono neto cero para no agregar a la atmósfera más carbono de la que se puede capturar y almacenar ¿qué es el carbono neto anual? bueno es una simple diferencia entre dos componentes matemáticos o aritméticos lo que llamaríamos los sumideros que son los que digamos los componentes del sistema que tienen capacidad de secuestrar carbono y las fuentes que son los componentes del sistema que emiten en carbono y hoy estamos el planeta en general y los sistemas humanos en particular están en general en una situación de carbono neto negativo o sea se está emitiendo más carbono del que se secuestra el objetivo es llegar a una situación de carbono neto cero donde se igualen sumideros y fuentes y si es posible pasar a una situación de carbono neto positivo o sea que sean mayores los sumideros que las que las fuentes de emisión y esto se ve la importancia de esto cuando nosotros analizamos un trabajo que hemos hecho publicamos en el año 2019 que es el balance de carbono en tierras rurales de acuerdo al inventario oficial que tiene la Argentina en el cual no asigna un secuestro de carbono a las tierras de pastoreo que es lo que se ve en esta primera mitad de izquierda del gráfico donde se ve que hay emisión de carbono se ve que hay un factor de secuestro determinado y se ve un balance de carbono que cuando está en rojo quiere decir que es negativo es decir se emite mucho más que lo que se secuestra nosotros lo que sostenemos es una hipótesis de que si a las tierras de pastoreo ese 80% de las tierras de la Argentina le asignamos un valor relativamente modesto de captura de fijación de carbono por fotosíntesis y captura la situación cambia radicalmente y lo que era un sistema con un balance de carbono negativo en rojo se convierte en un balance positivo en gris esto quiere decir que la capacidad de secuestro del país aumentaría mucho más que la capacidad de emisión y esto es lo que nos lleva a reanalizar y reenfocar los objetivos de carbono en el tosero y aquí tenemos que tener en cuenta dos aspectos por un lado analizar la huella de carbono de un producto que es la forma en que nos están midiendo en el mundo o sea un kilo de carne que se vende en una góndola europea cuánto carbono ha ido emitiendo a lo largo de esa cadena alimentaria y el otro factor que vamos a analizar es el balance de carbono en los sistemas de producción en vaya a estos dos componentes vamos a hacer una pequeña reflexión las huellas cómo se estiman bueno las huellas de carbono se van estimando a través de los insumos que ingresan al sistema de producción al campo diríamos de ahí sale un producto que puede ser una tonelada de carne y esto ingresa en un circuito que llamaríamos agroindustrial en el cual cada eslabón de esa cadena agroindustrial sea el procesamiento el envasado el transporte transporte marítimo la distribución la góndola el consumo humano y aún lo que se se desecha como desperdicio todo eso genera huellas ambientales y esto se llama análisis del ciclo de vida de un producto y el carbono es uno de los componentes que integran este análisis del ciclo de vida de un producto pero también está el agua la tierra y otros los contaminantes etc nosotros nos estamos refiriendo al carbono específicamente y cuando analizamos carbono diríamos en la huella de carbono lo que hacemos es diríamos hacemos una contabilidad de las emisiones preprediales o sea previas al predio que se generan por la manufactura de insumos como las semillas plaguicidas fertilizantes alimentos este alimentos concentrados fármacos de uso veterinario todo eso genera distintas emisiones en su fabricación luego entramos a las emisiones que ocurren dentro del predio que son las las que mejor conocemos la energía que usamos los fertilizantes nitrogenados la fermentación entérica de los animales el manejo del suelo los manejos de fluentes todo eso genera emisiones de carbono y después vienen las emisiones posprediales que tienen que ver con el transporte el almacenamiento el procesamiento la distribución el desecho y lo que va a parar en la basura todos estos eslabones de una cadena alimenticia como puede ser la carne también puede ser los lácteos los huevos etcétera van generando una huella de carbono que se va sumando y llegamos al producto final que llega a la góndola con una huella de carbono mucho más alta que la que se pudo haber emitido en campo entonces acá por ejemplo que es lo que mide esta huella de carbono bueno la huella de carbono se valora en kilos de carbono por tonelada de producto y ahí tenemos bueno un bife tenemos queso tenemos un jamón digamos una rodaja de jamón huevos y todos ellos tienen una huella de carbono que ha sido analizada independientemente pero que es lo que mide la huella de carbono mide solamente las emisiones en general casi todas las huellas de carbono que son calculadas miden emisiones y no toman en cuenta el secuestro de carbono de los sistemas de producción que están en el trasfondo de todos estos productos entonces por eso siempre como solo valora emisión aparecen las huellas con un signo negativo y es así que como se se valoran las huellas de carbono en distintos productos no vamos a entrar de nuevo en esto ya lo vimos anteriormente pero tenemos distintos productos y hay una clara división entre lo que son productos animales y lo que son productos vegetales estos son otros datos que se presentan los lácteos carnes y huevos se llevan el mayor porcentaje de las emisiones en ese gráfico y los productos de origen vegetal en distintos países que es lo que figura la columna de la izquierda los cálculos hechos para distintos países demuestran que los productos de origen vegetal emiten mucho menos y aquí pasamos al otro componente el balance de carbono del sistema de producción el balance de carbono de un campo estima tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como los secuestros de carbono en un sistema integrado de producción entonces ¿qué es lo que tenemos? tenemos componentes que emiten pero componentes que secuestran y allí ya no se mide por kilo de producto sino que se mide en toneladas de carbono por hectárea y por año y ese balance como todo balance puede ser cero puede ser negativo puede ser positivo si hay más emisiones que secuestro el sistema está en una condición negativa pero si hay más secuestro que emisiones está en una situación positiva entonces esta condición diríamos está fuertemente influida por nuestros sistemas de producción nosotros lo que tenemos aquí son diferencias funcionales muy importantes en lo que es un sistema pastoril que está a la izquierda y un sistema en confinamiento como los que tienen fundamentalmente en el hemisferio norte ambos sistemas emiten carbono emiten a través de las emisiones entéricas y a través de las heces y orinas hay una emisión importante de gases de efecto invernadero de carbono pero el sistema de la izquierda tiene la potencialidad a su vez de secuestrar carbono a través de las tierras de pastoreo de las pasturas pastizales arbustales o lo que sea en cambio el sistema de la derecha tiene cancelada esa opción o esa función de secuestro de carbono el problema que tenemos es que los sistemas con los cuales nos están evaluando y nos estamos evaluando nosotros mismos vienen de los sistemas que están a la derecha o sea de los sistemas que predominan en el hemisferio norte por eso en nuestros cálculos en nuestros análisis no contemplamos prácticamente el secuestro de carbono en las tierras de pastoreo y en un sistema tenemos fuentes de emisión como pueden ser importantes como puede ser el fuego cuando se nos quema un monte la tala o la deforestación y el ganado son las tres principales fuentes de emisión que hay en un sistema de producción pero a su vez en un sistema de producción puede haber pasturas pastizales arbustales forestales y estas especies tienen la capacidad de secuestrar carbono a través de la fotosíntesis a través de la fotosíntesis se acumula carbono en la biomasa aérea se acumula carbono en la biomasa subterránea la zona de las raíces y parte de ese carbono puede ir a parar al suelo como carbono orgánico del suelo que es la forma más segura de guardar el carbono el proceso no es tan lineal porque en el camino hay pérdidas en la reversión por descomposición de la materia de orgánica que hace que parte del carbono que se está secuestrando vuelva a la atmósfera ahora bien en un sistema de producción real como los que ustedes manejan hay fuentes de emisión de carbono cuales hemos visto deforestación fuego, tala, ganado el arroz un cultivo fuertemente emisor girasol y soja pero todos tienen distinto potencial de emisión pero a su vez tenemos componentes con distinto potencial de secuestro de carbono las plantaciones forestales los renovales de leñosas nativas las propias leñosas nativas pasturas pastizales cultivos de cobertura y aún cultivos de gramínea como soja y maíz cuando nosotros tenemos estos componentes en un sistema de producciones como si fuera un rompecabezas y vamos combinando las piezas vamos generando sistemas de producción integrales que tienen balance positivo balance cero o balance negativo y aquí este es un ejemplo con 70 campos que hemos analizado que hemos estudiado donde vemos que lo que está en verde son los sistemas de producción acá aproximadamente la mitad de los sistemas analizados están en una situación verde algunos con un importante balance positivo o secuestro de carbono y también tenemos a la derecha sistemas que emiten mucho carbono que son fundamentalmente aquellos que desmontan mucho usan fuego se queman o usan el fuego como herramienta de manejo y que determina una gran emisión de gases de invernadero entonces una de las claves que yo creo a la cual tenemos que apuntar en la Argentina es combinar la huella de carbono que genera una pérdida de carbono un balance negativo con los sistemas de producto con el sistema integral de producción que generan balances positivos de manera tal que los sistemas de balance que generan un balance positivo como estos puedan llegar a transferir para total o parcialmente el carbono que el crédito de carbono que tienen hacia la cadena agroproductiva y poder bajar esa huella de carbono que es diríamos la huella que influye en la comercialización bueno ya terminando diríamos que todo de acuerdo a todo lo que hemos visto yo diría que surgen en el ambiente tanto amenazas como oportunidades en cuanto a las amenazas bueno hay una creciente crítica sanitaria y ambiental a los productos ganaderos esto es lo que vamos a tener que enfrentar un creciente activismo antiganadero en ambientalistas y veganos una difusión de mensajes antiganaderos en la opinión pública eso lo vemos casi a diario y sobre todo se ve en Europa políticas antiganaderas e imposición de barreras comerciales es algo que se está agudizando vinculación no probada entre ganadería y deforestación en la Argentina sesgos metodológicos para valorar el impacto ambiental de la ganadería bovina una elevada huella ambiental atribuida a la ganadería bovina y un desarrollo de sustitutos de carnes y lácteos que apuntan a reemplazar a las carnes y a los lácteos producidos de manera natural estas son amenazas que no las podemos ignorar que vamos a tener que ser plenamente conscientes de ellas como para poder reaccionar pero a través tenemos oportunidades por un lado debemos reconocer el ínfimo peso que tiene la ganadería argentina en las emisiones globales de carbono como ya vimos tenemos que buscar y explorar febrilmente métodos alternativos para evaluar el impacto ambiental de la ganadería tenemos que revalorizar el rol de los rumiantes en el aprovechamiento de la fibra alimentaria cosa que no está ocurriendo tenemos que reanalizar el rol de la ganadería en el reciclado del carbono atmosférico como vimos anteriormente tenemos que reconsiderar la menor persistencia del metano en la atmósfera esto sí ya se está haciendo globalmente se está analizando globalmente tenemos que explorar cómo transferir créditos de carbono de un predio que genera un balance positivo a una huella de carbono que siempre va a ser negativa y tenemos que reconocer que un mayor consumo de carne ocurre cuando mejoran los ingresos de la población entonces el balance entre estas amenazas y oportunidades yo creo que podemos diseñar estrategias inteligentes para fortalecer el rol de la ganadería y ya cerraría diciendo que acá tenemos un vaso dos vasos por la mitad y un vaso lleno los vasos por la mitad lo que indican es que en un caso es el pesimista sin argumentos es aquel que ve el vaso medio vacío el optimista pero también sin argumentos lo ve medio lleno y el optimista con evidencias científicas y numéricas es el que realmente nos sirve el optimista basado en la evidencia es quien tiene los argumentos para minimizar amenazas y maximizar oportunidades y eso sería todo muchas gracias excelente excelente Ernesto muy muy interesante me dejaste pensando un poco gracias tanto dato tanto conocimiento en un tema que es es medianamente complejo pienso yo y que todos deberíamos adquirir conocimiento para para difundir y para y para cambiar un poco la opinión pública que hay al respecto parece que es el único camino para para defender la producción de alimentos tenemos que tomar digamos activar el cerebro poner a trabajar el cerebro en torno a estas esta secuencia o listado de amenazas y oportunidades para ver cómo neutralizamos una y cómo potenciamos otra claro recuerden si tienen opiniones si quieren dejar alguna pregunta ahí había alguna pregunta en el chat yo pensaba lo mismo hay un amigo veterinario que pregunta cómo hacer para difundir esto digamos esto es algo que quién lo difunde porque no sé me parece que políticas esperar políticas públicas es bastante bastante difícil que sería lo ideal desde mi punto de vista cómo lo ves el tema cómo hacemos cuál es el camino para la difusión de este tema yo creo que la difusión tiene que venir por el lado privado y no público porque no estamos yo no tengo muy claro dónde está parado el sector el sector público en este momento respecto a estos temas de hecho han el Ministerio del Medio Ambiente ha hecho circular videos veganos donde donde se estimulan el consumo de carnes siendo que es uno de los principales negocios agropecuarios que tenemos en el país entonces yo creo que uno de los caminos es que las entidades privadas se organizen y generen videos semejantes a aquellos pero en sentido opuesto como para tratar de neutralizar estas visiones negativas que se van generalizando y que han entrado inclusive en la población uno ve en la población y en los medios académicos y científicos que ya van tomando una posición muy parecida a la europea respecto al rol de la ganadería en el ambiente ¿cuán lejos ves las restricciones parancelarias digamos que pueden llegar para la restricción de la comercialización con este tema digamos en los mercados del primer mundo es algo que lo ves a mediano plazo largo plazo sí, sí yo lo veo como un peligro eso tanto en la Argentina como en Brasil le han cerrado las puertas a importantes exportadoras de carne sobre todo de carne vacuna achacándole un impacto muy fuerte en la deforestación y como la digamos la pérdida de bosques es un punto muy muy sensible hoy sobre todo en las sociedades desarrolladas la manera de penalizar el diríamos la la deforestación es cerrar a todas aquellas actividades a las cuales se les atribuye este importancia en la deforestación que está ocurriendo está ocurriendo en el mundo y aquí bueno este Sudamérica es un enemigo predilecto para digamos para penalizar esto y levantar barreras de tipo arancelarias o parancelarias o directamente prohibiciones conocemos frigoríficos argentinos a los cuales se les ha cerrado directamente las puertas importantes frigoríficos se le han cerrado las puertas atribuñándole causas ambientales y en cuanto al tema productividad digamos siempre nosotros tratamos de estimular la eficiencia me parece que también es importante en los sistemas ganaderos con la idea de no tener animales improductivos que estén emitiendo carbono sin generar producción se habla de que también puede haber alguna barrera al respecto en algún momento si ese es un tema muy importante quizá lo debía haber tratado en la charla o sea cuanto más eficiente y más productivo es un sistema ganadero la huella de carbono baja y baja por una relación simple o sea cuando producimos más kilos de hectárea dividimos la emisión por un mayor número de kilos de carne en consecuencia por una simple razón atigmética la huella de carbono empieza a bajar cada vez más a medida que aumentamos cada vez más la eficiencia productiva se diluye como los costos digamos es un costo que se diluye exactamente tenemos que analizarlo como un costo económico que en este caso es un costo ambiental que se diluye hay una pregunta ¿cómo se puede calcular la biomasa efectiva que utiliza el carbono con nuestros cultivos que usamos para alimentar el ganado como pasturas verdeos maíces parasilo y grano y ¿cuánto equivalen bosques o montes? bueno a ver no es una pregunta fácil de responder porque hay poquísimas mediciones en el país sobre la captura de carbono en tierras de pastoreo diría casi nula hay más mediciones hechas en campos agrícolas bastante más mediciones sin duda los bosques a ver las plantaciones forestales cultivadas son las que tienen mayor potencial de secuestro de carbono por una razón simple que tienen un potencial de crecimiento muy rápido lo cual quiere decir que acumulan biomasa y madera a velocidades muy altas eso es carbono esencialmente es carbono y bueno estos este tipo de actividades es la actividad que mejor puede neutralizar las emisiones de carbono por ejemplo en un proceso ganadero intensivo o sea combinar por ejemplo un feedlot con plantaciones forestales puede generar puede reducir significativamente la huella de carbono de la ganadería pero a su vez las pasturas los pastizales todo lo que llamaríamos tierras de pastoreo que no es solo pasturas y pastizales tenemos arbustales tenemos bosques bosques nativos bosques cultivados los sistemas silvopastoriles todo lo que diríamos lo que tiene un potencial de fotosíntesis una plataforma de fotosíntesis importante tiene capacidad de secuestro de carbono lo que tenemos son pocos datos sobre el texto muy bien ¿qué importancia tienen los océanos? nos preguntan acá en la captación de gases ambientales bueno los océanos tienen un potencial de captura de carbono dilución de carbono atmosférico muy muy alto pero pasa lo mismo en los océanos que en las tierras o sea la capacidad de secuestro de carbono va en aumento hasta que las aguas o los suelos se saturan una vez que se saturan ya dejan de secuestrar el carbono es una curva digamos de tipo biológica como las que conocemos hay un proceso de saturación y yo creo que en nuestras tierras de pastoreo estamos todavía muy lejos de haber alcanzado la saturación de carbono en los suelos bien acá hay una pregunta dice ¿se cuantifica cuántos gases producen otros rumiantes que están en preservación en el África Asia Búfalo que son de vida salvaje y que entran dentro de los que protegen los ambientalistas? sí yo no tengo esos datos pero bueno sí la relación entre digamos animales domésticos o en producción respecto a los animales salvajes va muy a favor de los animales domésticos o sea el hombre ha criado ganado como una actividad económica y claramente ese ganado pesa mucho más en las emisiones globales que el ganado silvestre o el ganado salvaje que están a lo mejor en las sabanas africanas es un buen punto acá te saludan te ponen elogios brillantes y te preguntan ¿qué importancia le darías al correcto tratamiento de residuos y efluentes para hacer más eficiente la recuperación de recursos del sistema? yo creo que va a ser eso cada vez más importante no está todavía difundido el diríamos el tratamiento de efluentes en en feedlots en sistemas lecheros solo digamos son todavía relativamente pocos es un bajo porcentaje que realiza el tratamiento de efluentes con los frigoríficos este pero esto va creciendo o sea uno se da cuenta que cada vez hay más gente que se está mostrándose sensible al tema y creo que va a ser esencial sobre todo para potenciar las exportaciones de productos ganaderos o sea el tratamiento de efluentes aunque los problemas de los efluentes quedan dentro del país que exporta pero tanto la sociedad como una comunidad internacional muy sensibilizada se empieza a poner cada vez más en estas cosas te agradecen mucho por la charla y aún preguntan si hay proyectos para crear un mercado de carbono en Argentina yo no lo conozco o sea en conversaciones sé que hay mucha gente interesada en el tema el mercado del carbono es un tema que va a ser tratado ahora en la cumbre en la COP26 en Glasgow o en Escocia este año creo que es en noviembre y el mercado del carbono tiene una cantidad de particularidades que no es tan sencillo manejar en primer lugar tenemos dificultades metodológicas para saber cuánto carbono están secuestrando nuestras tierras y nuestra vegetación entonces si queremos vender el carbono que supuestamente hemos secuestrado tenemos que tener métodos muy seguros de determinación de esa capacidad de secuestro si no estamos vendiendo como secuestro algo que a lo mejor no existe por otro lado hay otros problemas asociados o sea uno de los problemas es que si vos sos productor y vendés sus créditos de carbono suponete que los puedas determinar metodológicamente bien con precisión los vendés ya no los podés usar más ese crédito es como si tuvieras plata en una cuenta en una caja bancaria pagas un haces una compra pagas y ya no está más ese dinero entonces es algo que vamos a tener que tener en cuenta que el que vendió sus créditos de carbono ya no los tiene más y aquí aparece otro problema que va a ser discutido seguramente en Glasgow es a ver el compromiso o los intereses encontrados que entre el sector privado que quiere comercializar bonos de carbono y el estado que se comprometió a mitigar emisiones de carbono secuestrando carbono dentro de su territorio y si un productor un gran productor vende todos sus bonos de carbono sus créditos de carbono por ejemplo a una empresa petrolera internacional ese carbono ya no lo va a poder contar el país dentro de sus inventarios o sea no lo va a poder computar el país como un secuestro de carbono con lo cual se complica el proceso o los compromisos de mitigación que ha firmado el país entonces todos estos aspectos le dan complejidad al tema yo no lo veo tan simple de resolver pero bueno veamos cómo evolucionan las cosas bien Ernesto muy bueno la verdad que hay bastantes preguntas hay interés en el tema eso nos alegra mucho acá preguntan cuál sería la diferencia cuantitativa entre la captura de carbono entre un sistema silvopastoril y otro sistema ganadero con pasturas bueno los datos que hay disponibles y hay bastantes datos indican que el sistema silvopastoril le saca le saca ventaja al tener árboles digamos árboles en muchos casos árboles en crecimiento le sacan ventaja a lo que es la pastura el pastizal la sabana o un arbustal por lo tanto hoy se ve sobre todo los brasileños están tratando de vender con bastante éxito sus sistemas silvopastoriles ahora naturalmente estos sistemas silvopastoriles en general tienen una capacidad de carga más baja que la que puede tener una pastura claro claro está bien preguntan ¿qué llegada tiene actualmente la información propuestas y estratégicas y las estrategias que describiste y descritas a nivel político de decisión más bueno es un tema que algo dijimos al principio yo creo que todas estas estrategias que estamos pensando que estamos maquinando no sensibilizan al poder político o al poder gubernamental diríamos no son temas que entren en la agenda de los gobiernos los gobiernos y los partidos políticos en general tienen otras urgencias otros intereses y este es un interés que entra en una posición muy baja del ranking son por eso es el sector privado quien se tiene que movilizar en torno a estas cosas nos dicen excelentemente bajado el tema Ernesto para quienes nos cuesta estudiarlo pero reconocemos su importancia es una gran verdad no me canso de escucharlo nos dice también y de difundirlo cada vez que Ernesto da una charla es clarísimo en sus conceptos y en el rumbo a donde apuntar para defender a la producción adherimos a ese mensaje totalmente muchas gracias ¿qué viabilidad tiene la venta de bonos de carbono por parte de productores argentinos? ¿hay que certificar? preguntan por aquí bueno o sea quien quiera comercializar bonos va a tener que certificar que el secuestro ha existido ¿no es cierto? y que realmente en un año capturó una cantidad determinada de carbono que es la que quiere vender eso encarece el proceso naturalmente ahora yo creo que hay tantas a ver hay tanta labilidad en la metodológica en la forma de determinar el secuestro de carbono que no es tan fácil no es tan fácil determinar hoy por hoy tengo entendido que son las consultoras europeas habilitadas oficialmente por la Unión Europea las que pueden hacer este tipo de evaluaciones y certificaciones pero no conozco mucho el tema nunca me metí en el mercado del carbono bien nos preguntan también nos dicen en varias oportunidades se menciona la deforestación como causante de mayor emisión el monte nativo está en equilibrio de secuestro y producción ¿tienen medido el secuestro de carbono de las pasturas megatérmicas la C4 y cómo terminarían siendo estos sistemas productivos con respecto al balance de carbono? Bueno lo poco que sabemos porque ya he dicho que no se ha medido en el país no se ha medido lo poco que sabemos es que las pasturas C4 digamos con sistema fotosintetizante C4 tienen mayor potencial de secuestro de captura y secuestro de carbono que C3 que tienen sistema fotosintetizante a lo mejor para los veterinarios esto no es tan común escucharlo ¿no es cierto? pero las pasturas C4 tienen un alto potencial de secuestro de carbono y quizás reemplazar un bosque degradado un monte degradado por una pastura de carbono 4 genera en el largo plazo una mayor tasa de captura de carbono que la que está teniendo actualmente ese bosque estabilizado ahora bien cuando deforestamos tenemos un pulso de emisión de carbono altísimo o sea estamos eliminando una reserva o un stock de carbono que se acumuló a lo mejor durante cientos de años en ese bosque y eso también juega en el cómputo ¿no? aun cuando en un plazo a lo mejor de 5 años estamos secuestrando más carbono si computamos el carbono perdido en la deforestación por la deforestación creo que tenemos balances negativos por varios años no es sencillo el tema perfecto acá nos agregan como un comentario que la fundación producir conservando promueve el tema si claro como estamos con los créditos verdes agropecuarios si estamos al alcance del productor promedio o está lejano solo para las grandes empresas agropecuarias habría que ver que son los créditos verdes yo supongo que se referirá a los créditos de carbono porque después los impactos ambientales se pueden medir a través de una cantidad muy grande de indicadores entonces habría que ver que entendemos por un crédito verde nos pregunta si hay proyectos de implementación a nivel nacional de la huella de carbono de los alimentos bueno sé que hay estudios que se están haciendo hay grupos que están trabajando en eso el grupo al que yo pertenezco está en algo está en esa trabajando en esa dirección pero también creo que se está haciendo algo en la crea en la uva y en algunos y hay algunas empresas privadas o consultoras privadas están también investigando el tema nos preguntan si nuestro sistema de uso de corrales de tres meses influye como por ejemplo en Estados Unidos que allá lo usan un poco un poco más de tiempo bueno a ver esto está esto puede tener distintas puede ser analizado desde distintos puntos de vista o sea sabemos que cuando un animal ingresa a un confinamiento con alimentos concentrados va a ganar más peso y en ese lapso va a bajar su huella de carbono por una razón de mayor productividad ahora cuanto más peso le damos al confinamiento y menos a las pasturas la posibilidad de computar el secuestro de carbono que hacen las pasturas se va diluyendo todo depende de esas relaciones de tiempo como se computa perfecto ¿hay experiencias en Argentina sobre métodos alternativos para valorar impacto ambiental en ganadería y en otros países? bueno yo creo que nosotros tenemos que diseñar métodos alternativos porque no nos está yendo bien con la forma en que nos evalúan los impactos ambientales de nuestra ganadería nosotros hemos comprado a libros cerrados o a paquetes cerrados metodologías que vienen de otros lados sobre todo del hemisferio norte y sobre todo de Europa y ahí perdemos yo creo que esa es una una guerra que la vamos perdiendo y que nosotros tenemos que tratar de desarrollar nuestros propios sistemas de evaluación de impacto y tratar de que no sean comprados de que no sean aceptados creo que ese es el gran desafío para la ganadería en el futuro cercano bueno muy bien nos agregan que es muy interesante tu charla que es importante para hacer un poco de de contrafuego tanta información sesgada y repetida sin fundamento científico bueno muchas gracias yo valoro mucho la la posibilidad que me han dado ustedes de presentarme ante una audiencia que que veo que es internacional en estos momentos por lo que veo hay 52 asistentes que están que están colgados en la red y la charla va a quedar grabada porque ahí también están preguntando va a quedar a disposición en el canal de youtube de biogenesis y bagó eso en una semanita seguramente esté colgada bien preguntan si la retención de carbono no es un porcentaje ya definido de la biomasa verde dependiendo del cultivo puede ser que sea un 30 o un 40 por ciento del peso de la biomasa si aproximadamente depende de que biomasa sea pero podemos decir que va entre un 40 y un 50 por ciento de la biomasa es carbón perfecto bueno ya terminando muchas gracias doctor muy interesante la disertación y la respuesta a las preguntas formuladas y bueno nos agradecen a Biojercit también por la oportunidad de mejorar estos temas bueno muchas gracias por la parte bueno muy muy bueno te agradezco mucho y muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando y por las preguntas y por el interés creemos que la que lograr comunicación efectiva en este tema va a ser el único el único camino para para mejorar la opinión pública y que redunde en mejorar la producción de alimentos así que bueno este aprovecho para felicitar a los veterinarios ingenieros agrónomos mañana es el día así que feliz día y bueno nos vemos en septiembre con un nuevo webinar que ya estaremos promocionando y contándoles de qué de qué tema trataremos así que bueno los despido muchas gracias gracias a todos muchas gracias gracias por la paciencia pronto gracias a todos gracias a todos